Este martes continuaron las protestas de alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro por la deficiencia en servicios de comedor y de transporte, así como de supuestas anomalías en las elecciones de la sociedad de alumnos. Los estudiantes pidieron también la destitución de algunos maestros de sus puestos administrativos. Por eso, tienes que hacer presión, si no, ¿cuándo? No queremos violencia, compañeros, ¡orden! ¡Cállense, si no nos escuchan! Dice así, doctor Jorge Galo Meina Torres, rector de la UAM, presente. Por medio del presente nos dirigimos a usted con el debido respeto que se merece para darle nuestro pliego petitorio y las demandas de la comunidad estudiantil, que son las siguientes. Uno, no represalias a estudiantes de esta comunidad universitaria. Dos, destitución de los siguientes funcionarios. Ingeniero Carlos Rojas Peña, ingeniero Ramiro Luna Montoya, licenciado Francisco Ortiz Serafín, TLQ Josefa de la Cruz, doctor Marco Antonio Bustamante García, ingeniero Salvador Muñoz Castro y doctor Álvaro Rivera. Tres, mejora los pagos de becas académicas y pronaves. Cuatro, mejorar servicios asistenciales, transporte, comedor, enfermería, quitar el pago de las constancias académicas. Sin más por el momento, por su atención, gracias. Atentamente, Alma Terra Mater. Los universitarios se dirigieron al edificio Miguel Alemán para buscar y sacar del campus al maestro Joel Cruz Torres, coordinador de becas del consejo universitario. Y fue ahí donde se encontraba un grupo de chocos. que custodiaba al maestro. Cuando ambos grupos se encontraron, se desató la violencia. ¡Voy Dros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay putazo! ¡Passe! Después de unos minutos y muchos empujones, Joel Cruz salió custodiado por un grupo reducido de estudiantes y maestros. Los alumnos inconformes, mientras lo escoltaban a la salida del campus, gritaban consignas y acusaciones contra este investigador. En este trayecto, también se desataron varias peleas. Por último, los alumnos inconformes se reunieron frente al comedor de la institución para rehacer su pliego petitorio. Compañeros, ahorita se va a decidir si la planilla oro no se va a quedar. Un cambio y una unión. ¿Aquí nos vamos a quedar? Ahora díganme, ¿quién tiene los pantalones para sostener un cargo así?